La Sagrada Imagen del Señor de los Milagros La Sagrada Imagen del Señor de los Milagros realizó su primera salida procesional junto a cientos de fieles que creen en el Cristo Moreno. El sábado 18 de octubre fue la primera salida del Cristo de Pachacamilla en la ciudad de Atalaya. En este primer encuentro con la población, la Sagrada Imagen llegó hasta la Municipalidad Provincial de Atalaya en donde fue recibido por el personal de esta institución. La Sagrada Imagen, que es un ícono de la Iglesia Católica y hacedor de millones de milagros fue recorrido en un primer momento por los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asís. En el frontis de la Municipalidad, Prul de Piño Ríos, alcalde encargado pidió a la Sagrada Imagen que cuide a los trabajadores e ilumine a cada uno de los que aquí trabajan a fin de poder tomar las decisiones más correctas que contribuyan al desarrollo provincial. El Señor de los Milagros es una imagen de Cristo en la cruz pintada en una pared de adobe ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima y venerada por peruanos extranjeros en el Perú y alrededor del mundo por quienes es considerada milagrosa. Su procesión es una tradición peruana, considerada como la manifestación religiosa católica periódica más numerosa del mundo. Fue pintada por un esclavo de casta angoleña llamado Pedro Dalcón o Benito, según Raúl Porras Barnechea. Se le conoce como Cristo Moreno debido a que entre sus creyentes predominaba la gente negra. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rosborosky, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el barrio de Pachacamilla, en el centro de Lima. Cerca al año 1651, cuando reinaba el papado de Inocencio X en el Perú, el Virrey García Sarmiento de Sotomayor y como arzobispo de Lima Pedro de Villagómez, los negros angolas se agremiaron y levantaron el local de su cofradía en la zona de Pachacamilla. En las aferas de Lima, en la sede de la cofradía, en una de sus paredes de adobes del Galpón, un esclavo angoleño negro llamado, según se cree Benito, o Pedro Dalcón, plasmó la imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada al templo en una pared tosca, cerca de una acequia de regadío, de un acabado imperfecto. Además, hay que resaltar que el ánimo pintor no tuvo estudios completos de pintura y que ejecutó la obra por su propia devoción a Cristo. El 13 de noviembre de 1655, a las 14 horas con 45 minutos, tuvo lugar un terrible terremoto que estremeció Lima y Callao, derrumbándose templos, mansiones y las viviendas más frágiles, ocasionando miles de víctimas mortales y damnificados. El temblor afectó también la zona de Pachacamilla, y las viviendas igualmente se derrumbaron. Todas las paredes del local de la cofradía se derrumbaron, produciéndose entonces el milagro, el débil muro de adobe en donde se erguía la imagen de Cristo quedó intacto, sin ningún tipo de resquebrajamiento. La próxima salida de la procesión del Señor de los Milagros, en nuestra localidad, se realizará el 28 de octubre del presente año, por lo que se invita a toda la población atalaína a acompañar al Santo Moreno, en agradecimiento de los milagros concedidos y de las promesas que se hacen al Cristo Moreno. ¡Cuántas palmas, hermano!